Llegan las fechas decembrinas y todas y todos se emocionan por la magia que hay alrededor de estas tradiciones. Y algo interesante es que durante el mes de diciembre y enero logramos ver tres estrellas alineadas. Julieta Fierro, astrónoma e investigadora, nos cuenta en una entrevista para Global UNAM que los tres reyes magos viven en esas estrellas que forman parte del cinturón de Orión, las cuales se llaman Alnitak, Alnilam y Mintaka. ¿Y qué niña o niño no espera con ansia el 6 de enero y la llegada de los reyes magos? Porque es muy divertido enviar tu carta en un globo o dejar tu zapato al pie del árbol, levantarte temprano y ver con qué juguete lo sorprende. Y bueno, ¿ustedes ya escribieron su carta? ¿Qué les parece si les compartimos una manera fácil y sencilla para doblarla y ponerla en nuestro árbol de Navidad? ¿Les parece? ¡Acompáñennos! Lo primero que tenemos que hacer es escribirle nuestra carta a los reyes magos. Aquí puedes escribir lo que quieras pedir. En mi caso, yo pedí muchos plumones ya que me encanta dibujar. Cuéntanos, ¿tú qué les vas a pedir? Después, formaremos algunos triángulos, tal y como se muestra en la imagen. Asegúrate de hacer bien los dobleces para que queden marcadas cada una de las líneas. Ahora, desdoblaremos todos nuestros triángulos, excepto uno. Voltearemos nuestra hoja y de una esquina formaremos otro triángulo. Desdoblaremos y empezaremos a marcar cada uno de los dobleces, tal y como se los mostramos. Después, tiraremos de ella y volveremos a doblar. Voltearemos de nuevo nuestra hoja y ahora formaremos nuestros rectángulos. Asegúrate de hacer bien los dobleces para que no te cueste ningún trabajo. Y listo, así nos queda nuestra carta. Puedes ponerle un poco de pegamento debajo de ella para que no se pueda abrir. Agrégale tu nombre para que ellos sepan de quién es. Ojalá que te haya gustado y te haya sido útil. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.